Música 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 El reloj nuevo de mi tiempo Yo nunca me olvidaría Yo nunca me olvidaría El tronco, caballo, bronce Y la empala, lenta, maíz, borrilla De los muertos de mi tiempo El paco librero, un, dos, tres momias Buenos días, mi rey, choclón y joya El paco librero, un, dos, tres momias Choclón y joya, sí, el palito que El tronco con el largo y el gran enfoque Qué grandes emociones, las comisiones ¡Oh, vamos! ¡Aquí te llegue! ¡Aquí te llegue!